San Dionisio fue el vigésimo quinto papa de la iglesia católica. Su biografía a continuación nace en Roma. Su papado fue del año 259 al 268 d.C. Tras la muerte del papa Sisto II, la sede papal permaneció vacante durante casi un año debido a las persecuciones contra los cristianos por el emperador valeriano. Dionisio, quien era sacerdote con una reputación muy buena en la iglesia oriental, se trasladó a Roma como presbítero durante el pontificado de Esteban I, destacando en esta etapa en la controversia que vivía la iglesia por la cuestión de los lapsi. Dionisio combatió el modalismo que era una doctrina de las enseñanzas de Sabelio. Proponía que las tres personas de la Trinidad no eran sino una cuestión de nombre, distintos modos de nombrar a un único Dios. Se enfrentó a los subordinacionistas, quienes presentaban al hijo como un ser creador. Dionisio se enfrentó al obispo de Alejandría porque Dionisio exigió que aclarase su posición sobre la acusación que pesaba contra él de haber hecho unas declaraciones heréticas respecto a la doctrina trinitaria al defender el triteísmo. Doctrina que propugnaba la separación de las tres personas de la Trinidad en tres deidades distintas. Esto se conoce en la historia como la controversia de los dos Dionisios. Y Dionisio de Alejandría defendía la ortodoxia de sus ideas al reducir el problema a una simple cuestión semática entre los cristianos orientales que usaban la lengua litúrgica como el griego y los cristianos occidentales que viajaban y usaban el latín. Murió en el año 268 y enterrado en las catacumbas de San Calixto. Su festividad es el 26 de diciembre. Gracias y hasta la próxima.